Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Uno día después de Apple haber lanzado iOS 14.3, el día de hoy ha lanzado iOS 14.4 Beta 1 para desarrolladores. También ha lanzado lo que es la Beta Pública, que todos la pueden tratar, y también ha lanzado lo que es WatchOS 7.3, iPadOS 14.4 Beta 1. Así que en este video les voy a mostrar todo lo que tienen que saber acerca de esta actualización. Pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización. Como ustedes pueden ver, en mi iPhone 12 Pro más pesó 4.45 GB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan y también de la versión de iOS que ustedes tengan. Vámonos a ajustes donde les quiero mostrar lo que es el número de serie. Nos vamos donde dice información, versión de software. Como ustedes pueden ver, es 18 de 5030E. Esto quiere decir que vamos a tener unas cuantas betas de esta actualización. También ha cambiado lo que es el Modern Framework. Es posible que esto ayude a todas esas personas que tienen problemas con la conectividad en su dispositivo. Así que rápidamente vamos a hablar de los cambios que vamos a encontrar en esta actualización. No son muchos, pero sí tenemos algunos. Si nos vamos a la aplicación de ajustes, rápidamente aquí está iOS 14.3. Le voy a mostrar, desbloquear este dispositivo. iOS 14.3. Si nos vamos a ajustes donde dice teclado, yo no sé si esto es nuevo, pero yo tratando de ver cuáles son los cambios que tenía esta actualización, lo encontré. Así que nos vamos a ajustes general donde dice teclado. En la parte de abajo tenemos esas cuatro opciones que están aquí. Ustedes pueden ver que en iOS 14.3 no tenemos nada de esto. Yo no sé si esto es nuevo. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios si esto es nuevo o es de iOS 14.4. O sea, no recuerdo haber visto esto. Y otra cosa que pude notar es que solamente sale en mi iPhone 12 Pro más, en mi iPhone 12 Mini no sale esta opción. No sé si es solamente para los dispositivos con pantalla grande. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios. Lo que les voy a mostrar a continuación no es nuevo de iOS 14.4, pero es algo que quiero mostrarles porque es muy importante. Si nos vamos a la aplicación de Apple Store y buscamos cualquier aplicación, si nos vamos hasta abajo donde dice datos usados para rastrear. Esto es algo muy importante porque tiene que ver con nuestra privacidad. Aquí están todas estas opciones que las aplicaciones o los desarrolladores deben poner en esa parte de aquí todo lo que hace la aplicación con nuestros datos. Es importante que ellos hagan esto para que Apple le permita tener sus aplicaciones en la App Store. Como ven, aquí está toda la información y todo lo que usa esta aplicación de nosotros. Esto es muy importante. Otra de las cosas que vamos a encontrar en la App Store, si nos vamos aquí a nuestra cuenta, a compras, ustedes verán donde dice compras. Otra vez, ustedes ven que aquí en la parte de arriba dice todas las compras. Si nos vamos a iOS 14.3, le voy a mostrar que es diferente. Vámonos atrás, aquí donde está mi cuenta, donde dice compra, compras. Ustedes pueden ver que solamente dice atrás. Es un pequeño cambio, pero es algo que pude notar. Si nos vamos a ajuste, donde dice contraseña, aquí hay algo muy interesante. Esto sí es nuevo de iOS 14.4 porque no lo había visto nunca. Si nos vamos donde dice contraseña, yo uso mucho esto porque tengo demasiada contraseña, demasiadas cuentas. Así que esto es importante. Si nos vamos aquí donde dice contraseña, es posible que el dispositivo no me vean. Déjenme ponerme aquí encima para ver si me ven los dos. Ustedes verán que en iOS 14.4 lo que pasa cuando yo entro. Ustedes ven este candado que sale aquí en el medio. En iOS 14.3, ustedes ven que no sale absolutamente nada. Vamos a entrar otra vez. Lo vieron el candado que sale aquí. En iOS 14.3 no sale absolutamente nada de esto. Así que esto es algo nuevo de iOS 14.4 Beta 1. Lo que les voy a mostrar a continuación, yo no sé si esto es nuevo, pero no lo había visto para los iPhone 12 Pro. Ustedes pueden ver en la parte de abajo, en este menú, tenemos algo nuevo para el Apple Pro Pro. En la parte de abajo no sale este botón, aunque está en la parte de arriba, pero ustedes pueden ver que también está aquí en la parte de abajo. No sé si esto es nuevo, pero no lo había visto antes en iOS 14. Y hasta el momento en lo que he estado buscando en esta actualización es lo único que pude encontrar. No hay absolutamente nada más. No encontré nada más. Lo comparé con este dispositivo que está aquí, que está en iOS 14.3. Y no encontré absolutamente nada. Me imagino que esta actualización está enfocada más a lo que es corrección de errores y todas esas cosas. Porque en cuestión de funciones no encontré nada más esta que le acabo de mostrar. En la batería no le puedo hablar porque hace poco que lo acabo de instalar en este dispositivo. Así que no le puedo decir absolutamente nada de la batería, ya que hace tres horas apenas, como ustedes pueden ver, que lo acabo de instalar en este dispositivo. Así que no le puedo hablar de la batería. El rendimiento se siente muy bien. No veo ningún problema, ningún error a la hora de abrir aplicaciones. Así que no creo que vayamos a tener problema en esta actualización. Así que si ustedes vieron algo que yo no mencioné en este video, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios. También algo muy importante. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios que ustedes quieren ver en mi siguiente video. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.